¡Suscríbete al canal! Y como novedad, porque sabéis que tanto Tomb Raider como Rise of the Tomb Raider los jugué en Play 4, pues como novedad este Shadow of the Tomb Raider lo voy a jugar en Xbox One X. Y bueno, vamos a ver la diferencia, vamos a ver cuánto manqueo con los controles de Xbox y vamos a ver cuántas veces mato a Lara sin querer. Y nada, vamos a empezar ya, porque ya os digo que tengo muchísimas ganas, estaba esperando este título muchísimo porque Rise of the Tomb Raider lo disfruté mucho. El anterior también lo disfruté, pero Rise of the Tomb Raider sobre todo... Vale, sí. Pero puedo jugar, ¿no? Vale, vale. Me había asustado. Bueno, pues Rise of the Tomb Raider sobre todo lo jugué. O sea, lo disfruté mucho más por el tema de que es un poco el mundo más abierto, hay más tema de exploración. Uf, lo de las zumbas, me encanta. Vale, empezamos con la partida, vamos a ver en opciones los subtítulos, que por cierto, al igual que hice con Rise of the Tomb Raider, en este juego me gustaría subir todo al canal. ¿Subtítulos? Sí. ¿Color de los subtítulos? Ah, mira, eso me mola mucho. Vale, genial, genial, genial. Vamos a ver un momento el sonido, porque la música siempre me gusta ponerla un pelín más baja y los efectos de sonido también, para que en los diálogos se escuche más fuerte. Vale, pues yo creo que así, luego podemos ir cambiándolo si vemos que se escucha muy bajo, se escucha muy fuerte y tal. Y nada, mira, las tumbas de desafío me encantan, vamos a empezar una partida. Venga, sí, 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 vamos, vamos al lío. Bueno, dificultad, rito de iniciación, a ver, dificultad de combate, una con la selva, obsesión mortal, no, esto ya es supremo, ¿verdad? Inteligente y tenaz, rito de iniciación, vale, este yo creo que es el fácil y este es el medio, ¿no? A ver, las cajas de munición son poco comunes, los enemigos tienen salud normal y provocan daño normal, las siluetas de los enemigos están marcados. Pintura blanca normal en la ruta principal, tiempo normal de reacción para mano salvadora, los campamentos están apagados. Y este, no regenera salud en combate, pocas cajas de munición, asistencia al apuntar desactivada, los enemigos tienen más salud, provocan más daño, localizan al área más rápido, el instinto de supervivencia no marca a los enemigos. Yo creo que así, ¿no? Pero entonces esto no lo entiendo. Vale, este es el fácil, este es muy difícil. Este es difícil, ah, vale, el rito de iniciación era el normal, vale, pues entonces dejo el rito de iniciación, es que no sabía que este era el fácil. Vale, vale, pues dejamos, yo siempre sabéis que suelo elegir la dificultad normal, así que nada, vamos allá. ¡Qué ganas tengo! Creo que por ser el primer capítulo y ya que le tengo muchas ganas y estoy segura de que vosotros también, vamos a hacerlo un poquito más largo de lo normal. O sea, más o menos unos 50 minutillos, una orilla o así. Así lo disfrutamos el doble. Y vamos a ver lo que se estaba comentando de los controles de Cashbox. Vamos, que yo quiero empezar, no quiero tanta palabrería. Vale, ya vibra el mando, ¿eh? Ya empezamos la aventura. Voy a subir el volumen. Si os dais cuenta, siempre empezamos con algún accidente. No hay paracaídas. ¡No hay paracaídas! ¡Lo sé! ¡Hay que saltar! ¡No me jodas! ¡John, hay que hacerlo! ¡Estás muy loca, Clara! ¡No tenemos selección! ¡Dale este avión! ¡No voy a saltar de esta avión, pues toma! O sea, veo un poco cambiada a Yona, ¿eh? ¡Vamos! 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 Bueno, tenemos un comienzo accidentado. Dos días antes. Yona, ¿estás ahí? ¡Joder! 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 Yona, ¿estás bien, ¿estás bien? Yona, estoy aquí. Un poco atascada. ¡Ah! Una roca me ha atrapado. ¡No te muevas! Buscaré ayuda. No, estoy siguiendo a la Trinidad. No quiero llamar la atención. Voy para allá. No tardaré mucho. Vale. Tengo que aprender el X, Y, B y A. No, 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 no. Vale, vamos para arriba a ver si salimos de aquí. Esto tiene que ser un poco agobiante. Vale, vamos para allá. B, A. No, vale nada. Oh. Esto no pinta bien. Porque de momento estamos saliendo bastante fácil, ¿eh? Nada, nada, ya está. Lo tenemos ahí, la salida. Vamos, Lara. Ya está. No, 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 no. No, no, no. La pobrecilla siempre está malherida. Insignia de la Trinidad. Un emblema que representa a la Trinidad. Creo que ahora he puesto el volumen muy alto. Ver más información en la guía de supervivencia. A ver. Saltar. Pulsa A para saltar por encima de un obstáculo. Pulsa A de nuevo para gatear por obstáculos más altos. Vale, me tengo que aprender los controles. En serio, ¿eh? Y para cortar cuerdas. Vale. Vale, aquí es el objetivo donde tenemos que ir. Perfecto. Una luz de neotrepa para salir de la cueva. Vale, bueno. Eso en teoría ya lo hemos hecho. Sin misiones secundarias. Cuaderno de Lara. Vale, vamos a ver. La Trinidad es una antigua organización secreta. gobernada por un alto consejo, similar al de los Illuminati, cuya existencia se remonta a la época anterior a Cristo. Están decididos a encontrar y explotar todos los artefactos antiguos del mundo. Voy tras ellos desde que descubrí que mataron a mi padre. Desde entonces, Jonah y yo hemos localizado varias células de la Trinidad, pero el resto de ruinas y tumbas que encontramos fueron destruidas, excepto la de Cozumel. Necesito descubrir qué es lo que buscan, cuál es su estrategia y cómo detenerlos. Vale. Esto es lo de la guía de supervivencia. Perfecto. Trepa para salir de la cueva. Eso ya lo hemos hecho. Vale. Jonah, he salido. Ten cuidado. La entrada está repleta de trampas. La Trinidad no ha terminado aún. Deben de estar protegiendo algo. Seis semanas y seguimos sin saber quién dirige la célula local de la Trinidad. Pero he hablado con gente del pueblo y están muy ilusionados porque alguien importante viene al día de los muertos. Se apellida Domínguez. Deberíamos investigarlo. Vale. Vamos a ir probando todo esto. Es que estaba mirando porque me había parecido ver cositas brillando. Vale. Genial. Y estaba mirando para ver... Escalar por salientes. Vale. Eso era lo que estaba haciendo. Genial. 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 Vale. Pues estaba mirando a ver si era algún tipo de coleccionable o algo. Oh, madre. Vale. Vale. Genial. Genial. De momento se nos está dando bastante bien. Y diréis... Vale. Si comienza es un tutorial, pero recordad que estamos jugando en Xbox. De momento creo que se ve un poco oscuro, ¿no? Bueno, también es que estamos aquí cuando estemos en el exterior. Si se sigue viendo oscuro, a lo mejor le doy un poquito más de claridad. Por cierto, tengo el colgante de Lara. A lo mejor para el próximo vídeo me lo pongo. ¡Oh, qué maravilla! ¡Lara! ¡Vaya! Mira qué sitio. Está claro que ha merecido la pena. Ya sabemos que busca la Trinidad. Ya. No querían que llegásemos hasta aquí. Bien, por las notas de tu padre. He visto el derrumbamiento del pasadizo. ¿Le he hecho un vistazo a la herida? No, estoy bien. Está acostumbrada ya. ¿Qué es esto? Constelaciones. Esta inscripción es una especie de enigma. Peces rosas. ¿Peces rosas? Montaña coronada de plata. Hay una fecha aquí. Pero qué raro. Parece que la han raspado intencionadamente. ¿Por qué sabotearía esto la Trinidad? Normalmente lo destruye todo. No creo que esté antes. Pero ¿quién la habrá manipulado? Oh, oh. Cuidado, cuidado. Claro. Tenemos que salir de aquí. Claro. No, tengo que pillar esto. Vamos a morir, hijo mío. Venga, moveos. Hay poca voz, ¿no? Venga, ya. Vale, vale. Creía que a lo mejor tendría que hacer algún quick time event. Si no me hubieras arrastrado, todavía estaría sacando fotos. Estarías ahí dentro, pero no sé si haciendo mucho. Jonah. ¿Eh? ¿Quieres ir a cambiarte? ¿Tomamos un café? Parece que el doctor Domínguez irá esta noche. De acuerdo. Descifraré el enigma a ver si la fecha tiene algo que ver. Vale. Peces rosas, montañas de plata, investigaré. Por cierto, en esta cafetería supuestamente la comida está muy bien. Conozco al cocinero. No tengo mucha hambre. ¿Qué? ¿Después de todo esto? Yo sí. Me comería una vaca. Me encanta la amistad que tienen Jonah y Lara. Parece súper bonita. Cozumel, México. La casa mexicana. Ahí está. ¿Algo nuevo sobre el doctor Domínguez? No mucho. Dirige varias excavaciones de la Trinidad. Mi padre lo menciona en su diario. Más de una vez es experto en ruinas precoloniales. Dicen que es un gran tipo. Que ayuda al pueblo. ¿Qué tal tu pierna? Jonah, mira. El enigma. Son direcciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas. Encontré algo para eso. Son delfines rosas. Viven en el Amazonas. Y después, y sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata. Mira aquí. Es la constelación de Hidra, la serpiente. Esta estrella es el corazón. Se pone por el suroeste. ¿Entonces al suroeste desde el Amazonas? ¿Brasil? Perú. ¿Perú? Vale. Esta fecha de las ruinas, si te fijas, la han raspado. Este número parece un 13 maya, pero ¿y si en realidad es un 8? Con la precesión... ¿Qué? Eh... Precesión. La... Tierra está inclinada y las estrellas van cambiando por donde asoman en el horizonte. Importa si navegas por la noche. Vale. Vale. En el calendario maya es una diferencia de 2.000 años. Antaño, el corazón de la serpiente se ponía por el oeste. Pero eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad buscaba en el sitio equivocado. Exacto. Debemos buscar la montaña coronada de plata en Perú. Hay más. Algo sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, hemos encontrado algo. Sí. Muestra, bueno. Uh, la voz del doctor me suena mucho. Lo has oído, ¿no? A ver a dónde va. Eh, espera. La Trinidad vigila esto. Mezclémonos. Me encanta Lara así, estilo mexicano. Mola mucho. Vale, por aquí... Los de la Trinidad van armados. Vale, cuando haya logros, haré esto. Descifre el camino de las estrellas para que no tape los subtítulos. Oído que han traído refuerzos. No me acercaré a ellos para que no pase lo mismo que con la última célula que desactivamos. Ah, vale. Esto es el instinto, ¿no? Sí, pero he visto una caja. Quiero mirar. No puede estar lejos. Debe de estar por el patio. Sí. Vamos a mirar. Vale, espera un segundito, Jonah. Puede deshacer algo. ¿Cómo mola esto? Encuentra a Domínguez en la sombra. Genial, genial. ¿Y por arriba habrá algo que me haya dejado? No, creo que no. Porque usa el instinto arriba y no se veía nada. Por aquí tampoco se ve nada más iluminarse. Mola muchísimo lo del instinto. Sigamos buscando. Vale. Ahí tenemos más cosillas. Y por ahí podemos hablar con alguien. ¿Algún rastro de ello? No, sigamos buscando. Plantas medicinales que se interesan para curar. Bien, si no pienso en ella. Y, vale, podemos hablar con esta persona. No lo veo. Puedes creerlo. A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Ay, madre. Yo creo que era igual de traviesa de pequeña. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Bebió bastante. Pobre niño. Se ve bastante mal. No sé cómo se corre. O a lo mejor aún no se puede correr. Con toda esta comida me rugen las tripas. Deberías haber comido algo. Estaba muy nerviosa. Como siempre. Vale. Esto, ya sabéis, tenemos que hacer todo esto. Porque es bueno. Coger cosillas. Cajas de recursos. Busca dentro de varios contenedores para encontrar recursos comunes. A ver, ¿tú qué nos tienes que contar, señora? Los jóvenes no saben nada de la vida. Eso dicen. No es mi caso. Tuve una juventud rebelde. Me encanta. Vale, a ver. Tenemos que ir para allá. ¿Ahí hay algo que se pueda coger? He visto algo. ¿O no? Creo que... Ah, vale. Sí, está detrás. Me tengo que meter en el puesto. Vale, como tenemos que ir para allá. Vamos a ir por aquí. Creo que estoy viendo otra cajita brillando. Pero creo que está detrás del escenario. ¿En serio? Sí, allí. ¿Veis eso? Por aquí detrás, a lo mejor, yo quiero coger todo lo máximo que podamos coger, lo que podamos hablar y todo. Vale, está ahí al final. Pues lo hacemos. Que todo eso es bien. Guau, 15 de experiencia. Qué guay. Tenía una igual. La usaba constantemente. ¿Por qué lo dejaste? Me fui a Yamatai. Aquí han pasado muchas cosas. Me encantaría volver cuando no estemos ocupados. A mí me encantaría saber cómo se corre. Porque es que no me creo que no se pueda correr. Pero a lo mejor no se puede correr en esta zona porque... Vale, estas son las fotos. Vale, sí, esto es lo que ya han hablado. Así que, como no es nada nuevo, si para nuevo sí que lo dejaría. Ay, mira, vamos a hablar con este hombre. A ver qué nos cuenta. Hombre, lo estoy haciendo, ¿eh? Ya hemos hablado con una chica, una señora... Míralos, es que me dan ganas de unirme a la marcha. Vamos a... Ojalá hubiera una opción de ponernos a bailar ahí. Vale, por aquí vemos alguna cajita, alguna cosilla que brillen. No estoy acostumbrada al gentío. ¿Prefieres guardias de la tormenta o inmortales? No, esto está bien. Vale, más experiencia. Genial, creo que ya no queda nada. Así que creo que lo que queda es... Es ir ya tras ellos. Suena mucho esa voz. Pero no caigo ahora mismo. Yo me ocupo de esos tipos. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Bien. No se puede pasar por aquí. Me dijeron que había una... Fiesta loca. Con tías... Como disfrazadas. ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas. No, ¿sabes? Me invitó María. La conocéis, es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no lo parezca. Descansa y paz. Yo quería hacer una ofrenda o... ¿Qué es eso que hacéis con las mandas? Vale. ¿Sabéis qué? Veo que estáis ocupados. No quiero haceros perder tiempo. Seguid a lo vuestro. Gracias por cómo... Nos protegéis. Nos vemos. Qué grande, Jona. Jona, estoy dentro. Bien. Esos guardias no estaban antes en la entrada. Domínguez debe de sospechar algo. ¿Una foto de Jona? Jona es un superviviente y un buen amigo. Lo conocí hace años en mi primera expedición a bordo del Endurance. Me hizo reír la primera vez que hablé con él cuando me llamó Pajarito. Hemos vivido muchas cosas desde entonces. Y después de que perdiera el contacto con Sam, mi mejor amiga, Jona siempre ha estado ahí conmigo. Me acompañó a Kites y me ayudó a encontrar la Fuente Divina, el artefacto que estaba buscando mi padre cuando lo asesinaron. Tras destruir la Fuente Divina para evitar que cayera en manos de la Trinidad, Jona me ayudó a darles caza, célula por célula. Cuando terminé de descifrar las notas de mi padre, Jona pensó que Cozumel era el mejor lugar para comenzar. Al principio no lo creí, pero tenía razón. El yacimiento de Cozumel era el único que encontramos que no estaba destrozado. Ahora sé por qué. La Trinidad sabe que falta una pieza del rompecabezas y tengo que descubrir cuál es antes que ellos. Vale. Yo creo que mejor no hablar mucho, que no sepan, porque yo creo que aquí extranjeros no entran, ¿sabes? Yo creo que entran sobre todo... Ah, mira. Pensaba que no iba a haber nada, pero hay aquí una cosilla. Yo creo que entra sobre todo gente de este lugar. Piezas de tela útiles para fabricar flechas especiales, cóctel en molotov, mejorar armas y restaurar atuendos. Mola. Vale, ahí he visto una cosilla. ¿Has contactado con el alto consejo, comandante? Sí, señor. Incluso tras el fiasco de Brasil, nadie cuestiona su liderazgo en la organización. No podemos detenernos ahora. Sí, señor. Están listos para lo que sea. Está bien, vale. Juna. Domínguez no es solo el líder de esta célula, creo que es el líder de la Trinidad. Tengamos cuidado. Madre mía. Clara. Tenta poner acento mexicano, Lara. Que así pases más desapercibida. Qué hermoso. Cualquiera en el Cajillán, ¿no? Alguien ha activado una trampa en el primer lugar. Probablemente, Croft. Espera. ¿Qué sucede? Quiero la confirmación. Basta de suposiciones. Creo que se la quedaba, ¿eh? Seguramente no tiene confirmación visual. Yona, puede que me hayan descubierto. Iré por el callejón. Encontraré otro camino. ¿Pasa ahí súper cerca? Ernesto, déjame enseñarte cómo hacerlo. Doctor, son muchos de sus hombres. La seguridad nunca está de más. Eres muy amable. Gracias. Deberíamos irnos. Estaría muy orgulloso del Cripple. Parece que respetan a ese hombre por aquí. Sí, soy el comandante Rourke. Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Ya tienes la foto. Mujer, caucásica, veintipocos. ¿Me has oído? Bien. Vale, la encontrarán. Vale. No quiero que entre nadie allí. Vaya, nos están buscando y no saben que nos tienen... Nada, nos tenían a un metro. Una cosilla, que hay muchas cajas. No, no. Yo creo que por aquí no va a haber... Uy, ¿este hombre? Oye, fuera de mi oficina. Lo siento. Cierre la puerta al salir. Vale. Vale, vale, tranquilo. Lo siento. No pasa nada. Ve a jugar. Las lecturas son distintas a todo lo que hemos visto hasta ahora. Es la clave para la siguiente fase. Si ha llegado la hora, estamos preparados. Bueno, por lo menos por aquí no llamamos tanto la atención, porque quitando al de la oficina y eso, no hay casi nadie por este callejón. Vale, a ver el mapa. Vale, estamos aquí. Vale, estamos aquí. Tenemos que ir aquí. Vale, me imagino que por aquí. Los objetivos se resaltan con el instinto. Vale. Vale, dos veces A. Al principio voy a tener que estar mirando el mando por el tema de los controles, pero bueno. No, tengo esperanza de que se me vayan quedando. Una pirámide maya dentro de una cueva. Fascinante. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que no veo. Investiga la zona. Vale, vale, vale. Estoy por subir un poquito el brillo, ¿ves? Que lo veo todo muy oscuro. No sé si es por el foco de luz que tengo ahí delante. Pero me da miedo que me pillen, porque es que no veo. No veo a los perso... O sea, no... Ah, vale, vale. Tenemos que entrar por aquí. Vale, cuidadito. Supuestamente aquí no nos ven, ¿no? Nos tapan las ramas. Vale, deten la ejecución. Vale, una cosa. Si me pongo aquí... No, no, vale. Tengo que matarlos por detrás. Ahí, ahí, ahí. Vale, la ahí, la ahí, la ahí. Tengo que aprenderme los controles, ¿eh? Toma, muere. No te haré daño. Trabajas para ellos. ¿Qué han hallado? Llevan años buscando la entrada al templo. Hoy la encontramos. Oh, Dios, debo avisar a mi hermana. Está viniendo hacia aquí. Vale. Yona, la Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. Oh, Dios. Tengo que descubrir qué están buscando. Vamos. Aquí el comandante Rourke. Atención. Todos preparados para la operación Apagón. Chioti. Vale, había otro... ...por aquí. Es que yo creo que sí que voy a... ...va a darle un poquito de brillo porque es que lo veo muy oscuro. Se ha dejado así con dos puntos más. Que ya os digo que no sé si es por el tema de... ...del foco que tengo ahí delante o qué, pero... Vale, sí, 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 pero... ...debería examinar esas ruinas. Vale, vale. Pero primero vamos a coger todo lo que podamos que... ...todo suministro es bien. Restos. Fabricación, combate, coleccionables. Vale, tenemos 8 de 35. Vale, genial. Por aquí ya no hay nada, ¿no? Vale, vamos a... ...escalar. Ay, qué bonita la luna. Vamos con cuidadito. Conozco esta figura. Es Ischel, la diosa de la luna llena. Oh. Y esta es Jack Chell, la luna nueva. Hay una inscripción. Jack Chell. La llave yace más allá de su mirada. ¿La llave? Es aquí. La entrada debe de estar ahí abajo. Vale. Tengo que llegar abajo. Haciendo las diosas lunales. Vale. Ay, X. Genial, genial. Vale, genial. De momento... ...no hemos muerto. Pulsa LT o RT para descender en rappel desde paredes. LT o RT. Vale, debería funcionar. Ah, vale, vale, vale. Vale, pero no puedo bajar un poquito más. Vale, estaba cerca. Parecía que estaba a más distancia. Porque no hay ninguna cosilla. No. Tenemos que llevar para allá. No hay ninguna cosilla. No hay ninguna cosilla. Se rompe, se rompe. Salto. Vale, bien. Primera muerte. Vale, genial, genial. Ahora sí. ¿Para abajo o para arriba? No, para abajo, ¿no? Es, esto sí que me lo explican, pero lo otro no, ¿eh? La X, la X. Perdonad, ¿eh? Le estaba dando a la Y. Vale, vale. Vale, cuidado, cuidado. Tenemos que saltar y darle a la X. Genial, 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 genial. Vale. Creo que era para el otro lado. O por aquí podemos subir. Vale, genial. Vale. Todas las unidades preparadas. El doctor Domínguez está viniendo. Mierda. Debo darme prisa. Vale, enturía. ¡Mierda! Vale, vamos. Esto es pan comido. Vale, vale, vale. Creo que... A ver. Vamos a coger carrerilla. Vale, sí, podríamos haber saltado, pero no me la quiero jugar. No quiero otra muerte. Vale, genial, genial, genial. Bueno, poco a poco, poco a poco. Ah, tengo que saltar. ¿O no tengo que saltar? Vale, espérate, espérate. Vale, espérate, espérate. Sí, hacemos esto, ¿no? Te he impulsado LT, RT, USA. Vale. Vamos un poquito más, un poquito más, un poquito más, yo creo que ya podemos saltar. Vale, vale, vale. Uf, importante, ¿eh? Lo de los controles. La luna del cazador explora las ruinas. Yonah, estoy entrando, quizá perdamos el contacto. Recibido, yo vigilaré a la Trinidad de aquí fuera. Boletus. Vamos para allá. Parece que esta cueva suele estar bajo el agua. Por aquí no hay nada. Mira, qué raro. Es, ya decía yo, me parecía raro que no hubiera nada de nada. Vale, usa LT y RT para disparar flechas con cuerda. Esto es lo de siempre, lo único es... No, no, no. Ah, no, B. Genial, genial, genial. Poco a poco, es que ya sabéis que yo tengo el plus de dificultad del tema que os decía de... Silvando en la oscuridad, es para cinco grabados de silvatos mortales. Vale, guay. Tengo el plus de dificultad por estar jugando en Xbox por el tema de los controles. Pero bueno, todo es hacerse. De momento, solo he muerto una vez, ¿eh? Estoy contenta. Aunque no quería morir en el primer capítulo. Pero bueno. Vale, ahí tenemos setas. Vale, vamos a coger primero esto, que está más cerca. Y aquí. Por aquí creo que había más setas, exacto. ¡Ey! Coge, coge. Vale, genial. No veo mucho. Sé que ahí estaba la barra. Mejor hay que ir por ahí. Es que no sé si por aquí hay algún tipo de escalera. No, no, vale. Es como una especie de pasillito. Esperad que me ponga aquí. Que así veo mejor. A ver, está la barra esa. Que seguramente tengamos que ir por ahí. Vale, podemos saltar. Vale, aquí hay algo, ¿eh? ¿Eh? Un punto de habilidad. Busca un campamento. Ah, qué guay. Pero el tema de los puntos de habilidad. Vale. Es que no veo absolutamente nada, ¿eh? Lo que es nada veo todo negro, negro, negro. Es un poco incómodo estar jugando así. Mientras esté nadando, manté un pulsado A para ascender A o B para sumergir este. Vale, voy a nadar más rápido. Vale, 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 vale. Coge aire y nos sumergimos. Corre, corre, que no quiero matarte otra vez que esto. Pezcao. Vamos, vamos, Lara, vamos. Vamos, que tú puedes. Creo que se está quedando sin aire. Vale, vale, genial. Venga, Lara. Vale, vamos, un poquito más. Podemos ir para arriba, ¿no? Me cago en la leche. No me lo esperaba, no me lo esperaba, vale. Ahí, primer sustillo, porque tampoco ha sido muy tocho. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Vamos, vamos. No, estoy pulsando todo ahí. Venga, para arriba. Ala, venga. No fastidies. Vamos, vamos. Vamos, Lara. Tú puedes, Lara, vamos. Se está quedando sin aire. Vamos, 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 vamos. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Venga, Lara, venga, venga, venga. Estoy dándole a la X, sí, sí, estoy dándole a la X, pero vamos. Estoy rompiendo el botón. Bien, bien, bien. Ha sido un poco complicado el camino, pero lo hemos conseguido. Vale, vamos a coger esto. Debo encontrar el templo que busca Domínguez. Vale, entuyo que hay que ir por ahí, ¿no? ¿Hay que ir por ahí? No, hay que ir por aquí. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Ay, necesitamos el... Vale, esto es lo típico. Que necesitamos... Necesitamos otro material. Entonces, tendremos que volver a esta cueva seguramente cuando consigamos el cuchillo reforzado. Pero me imagino que encontraremos algún campamento y punto de viaje rápido y tal. Entonces, no se puede romper, ¿no? Bueno, por si acaso, habría que intentarlo. Vale, así mejor. Si vas con la linterna... Vale. Es que he visto lo de la Y griega y le he estado dando a la Y en vez de lo de gatear. Es que entre que no veo los controles... Vale, otra vez, otra vez, otra vez. Vale, mierda. Lo siento, le estoy dando a la... Es que voy a jugar así, mirando el mando. Vale, lo siento, Lara. Es que era por si había alguna trampa más. Pulsamos A y X, X. Vale, genial, genial. Bueno, poco a poco, poco a poco... Creo que tampoco está tan mal para ser la primera vez de Tomb Raider en X-Force. Estoy en un templo subterráneo. Vaya... Mala señal. Lara, la Trinidad está usando explosivos. Ya veo. Están causando temblores. Hay una pirámide. Voy a subir a la cima. Vale, a ver. Tenemos que ir por ahí. Ah, ahí hay. Espera, 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 espera. ¿Ahí hay algo o es simplemente porque tenemos que saltar ahí? Vale, vale. Vamos, 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 vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. ¿Podemos saltar a este? Sí, sí, sí. Podemos, podemos, podemos. Podemos, podemos, podemos. Espero. Vale, genial, genial, genial. Vale, ahora este está bajando. ¿Podemos cortar esto? No, no, no. Podemos cortar esto. No podemos hacer nada aquí. Madera. No, no, no. No rompemos esto. Es que ahí hay algo. ¿Veis? Ah, espera, espera, espera. No, no, no podemos romper eso, ¿verdad? Hay una escalera. Pero de ahí es de donde hemos venido, ¿no? Es que esto yo creo que se debería. No. ¿Y trepar por aquí o algo? A ver. Bueno, de momento aquí tenemos... Cuidado, Jona, ¿eh? Cuidado, Jona, ¿eh? ¿Por aquí? Ah, mira, aquí sí, aquí sí. Vale, genial, 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 genial. Vale, entonces tenemos que tirar esto, ¿no? Ah, vale, acabo de ver una cosa. Acabo de ver una cosilla. Pero no sé si llegará. No, no llega. Tengo que subir esa campana como sea. Vale, ¿esta se refiere? Vale, pues tirando esto, entonces. Vamos para allá. Y me imagino que tendremos que saltar rápidamente a la otra. ¿O no? Vale, yo quería saltar aquella, pero ahora se ha subido mucho. Es que, uff, me raya mucho ver tan poco. Si llegáramos ahí... A lo mejor tenemos que acercarnos. No, es que por aquí no creo que sea ya. Claro, si hubiéramos subido ahí, saltaríamos ahí, llegaríamos antes ahí. Pero tiene que haber algún... Algo que se me esté escapando. Es que también os digo que veo fatal. El tema de iluminación, todo muy oscuro. Vale, por aquí nada. Por aquí a lo mejor. Esto creo que caemos al vacío, ¿verdad? Ah, mira, por aquí. Vale, vale, genial. ¿Veis? No había visto las escaleritas estas. Estaba haciendo mucho ruido, Lara. Vale, vale, vale. ¿No podemos saltar por allá? A lo mejor desde aquí sí que... Vale, vamos a intentar. No. Sube, sube, sube otra vez. Eso es. Vamos a ver si desde aquí llegamos. Desde aquí sí. Vale, genial. Llegamos, pero no sirve de nada. ¿Y por qué no...? No entiendo por qué no... ¿Por qué no llegamos saltando para allá? Vale, vale, vale. Genial, genial. Sé que había que coger mucho impulso. Vale, vale. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco. Aquí están las escaleras. Creo que es hora de... No, a ver. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Genial, genial. Poco a poco. Informe de la retaguardia. Mame, un relato sobre un extraño suceso. Más fieras y la selva más peligrosa. De los árboles y enredaderas, nudosos y retorcidos, brotaban espinas tan largas como un dedo y tan afiladas como espadas. Vale. Amigo, ya entiendo, ya entiendo para qué es esto. Es para unirlo aquí. Claro. Y ahora yo voy por ahí. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí, esto es como los anteriores Tomb Raider. Genial. Genial. A ver, alguna cosilla que brille. ¡Ey! Morales. Vale, hemos subido un poquillo. Vale. Vamos a coger esto. ¿Eso tiene pinta de trampa? Es que tenía pinta de que se iba a tirar alguna especie de pinchos, dardos o algo así. Vale, otra vez volvemos a parte... Parte con esto. A ver si puedo ver bien un poquillo. ¿Hacia dónde tengo que saltar? Vale, vale, vale. No, 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 se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido mucho. Se ha ido mucho. La campana está atascada. Es que eso no lo puedo tirar. Ah, mira, aquí sí. Vale, no. Genial, 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 genial. ¿Y esto a dónde lo tenemos que unir, entonces? Tengo que averiguar cómo destruir los escombros. Ah, vale, 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 lo que tengo que hacer es cortar. Sí, sí, sí. Pero vamos a coger un poquillo de esto primero. Vale, ¿esto de momento nada? A ver, ¿por aquí? Tengo que averiguar cómo destruir los escombros. Pero ese no llega. Es que tenemos que hacer algo con esto. Tengo que averiguar cómo destruir los escombros. A lo mejor si saltáramos ahí. Vale, Lara, sí. Estoy intentando. Ah, mira aquí. No había visto esta parte. Vale, a lo mejor. Podemos. Vale, ya entiendo lo que hay que hacer. Creo, más o menos. Nos ponemos aquí. Vale, genial. Ahora movemos esto. Tenemos que poner el carro. A ver. Creo que tenemos que poner el carro así. Para coger eso. O esto. Vamos a hacer así. Porque mientras se va... Vale, ahora. Cortamos esto. Pues se ha quedado quieto. El carro volcará si tiro de él. Vale, entonces no. Esta idea mala. Vale. Corta esto. No, no, no. A ver, Lara. Lara. Ahí está. Vale. Vamos a volver a hacer esto. En vez de bajar, lo tiro desde aquí. Vamos a mover. A ver, es que antes lo he movido y no se ha quedado. Se ha vuelto... Quiero dejarlo... ¿Así? Sí. Así. Entonces, ¿y si puedo hacer así? Vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, ahora cortamos. Eso sí, estamos haciendo un ruido que si queremos pasar desapercibidos... Me da a mí que no mucho. Vale, ahora tenemos que saltar a la escalera esa. Perfecto. Bueno, yo creo que no hace falta ya poner la cuerda, ¿no? Ahora, en teoría... Vamos a ir por aquí. Vale, genial. Genial, genial. Corre, corre, corre. Genial, genial. Muy bien, Lara. Grande, grande, grande. Vamos. No veo. Vale, aquí hay cosillas. Eso es bien. Suministros. A ver si encontramos un campamento. Me gustaría mejorar las cosas. Vamos por aquí. Vamos, vamos. Cuidado. Me imagino que tendremos que bajar ahora un poquillo y... ¿Jona? Sí, aquí estoy. Jona, aquí hay un mural. Muestra una caja. La inscripción dice... La caja de plata de Ischel. Debe de estar en la ciudad oculta. Es una leyenda maya. Dice que la caja invocará al dios Kukulcán. El dios de la creencia. Eso busca la trinidad. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami. Una tormenta. Un terremoto. Una erupción volcánica. El dios de la creencia. Bueno, para los mayas, Kukulcán es el dios de la creación y la destrucción. Esto parece la constelación de Hydra, pero las estrellas están descolocadas. Creo que no nos está escuchando. La llave del corazón de Ischel libera la purificación. No debe caer en manos de la trinidad. Vencemoslo bien. Mierda. Lara. Guardias de la trinidad. Creía que se había cortado, porque como se escuchaba así... No sé yo, si lo sacamos de ahí... Va a pasar algo. Se va a ir toda la mierda. ¿Ves? Efectivamente. Vale, pues sabéis que os digo que como llevamos ya más o menos una hora, creo que al final llevamos más de los 50 minutos, vamos a dejar el capítulo aquí y se queda interesante porque estamos ahora mismo en plena huida, así que veremos a ver en el siguiente capítulo. Espero no matar mucho a Lara. De momento la hemos matado un par de veces, bueno, un poquito más de dos veces, pero como han sido en el mismo sitio, cuentan como dos veces. Y bueno, es que yo ya sabía con los controles de Xbox lo que decía antes, que iba a ser un plus más de dificultad para mí. Pero bueno, al final es adaptarse, aprender un poquito los controles y nada, poco a poco me imagino que conforme vaya jugando me iré adaptando. Pero bueno, como comienzo, me ha gustado. Me encanta volver a disfrutar de las aventuras de Lara y nada, espero que os haya gustado a vosotros también este primer capítulo de Shadow of the Tomb Raider y nos vemos en el siguiente. Besito y hasta la próxima. Chau.